El secretario general de gobierno, Guadalupe Torres, informó que dicho proceso podría llevarse a cabo este año. El secretario general de gobierno del estado, Guadalupe Torres Sánchez, informó el avance del proceso de municipalización de la delegación Villa de Pozo, ya que es significativo que los jueces federales han señalado la falta de interés legal en los cuatro amparos presentados contra este proceso. Según Torres, la falta de residencia en la localidad por parte de los demandantes abre la posibilidad de elecciones extraordinarias para elegir autoridades para el nuevo municipio número 59 de San Luis Potosí. Aunque tres de los amparos para detener la municipalización han sido suspendidos definitivamente, el Congreso del Estado no puede declararla aún debido a los recursos de revisión pendientes. Los demandantes afectados por la municipalización no han sido reconocidos por los jueces, lo que podría llevar a la realización de elecciones extraordinarias este año o posponerlas hasta 2027, una vez que resuelvan los recursos de la revisión. Para Noticieros San Luis Potosí, Cristian Martínez.